No pude leer, había un mensaje de que iban a sacar a alguien y luego iba a poder volver a regresar Bueno, no importa Grabaré nuestra clase de teoría Y terminando la clase estará en el classroom directamente para los que quieran volver a escuchar las partes que les parecieron interesantes Bueno, el día de hoy veremos el tema del marco normativo He actualizado la clase para incluir ciertos temas que me parecen interesantes Por ejemplo, el 1501 es el decreto de emergencia En este caso nos ha tocado por tema COVID Pero yo supongo que las mismas medidas se podrán aplicar en el futuro No estoy seguro cada cuánto, cada 40 años creo que hay algún tipo de pandemia Bueno, no importa La ley general, la ley de gestión integral de residuos sólidos Que es una ley marco total Es decir, todo nuestro curso estaría enmarcado dentro de esta ley Es súper importante que la conozcamos El legramento de la ley, que es la 014 014, bueno, periodo supremo, 014-2017-MIN-A También he sacado de algunas otras publicaciones o temas interesantes Por ejemplo, el tema del fortalecimiento de mina Que hace un par de años han creado una dirección solamente de residuos sólidos Viendo la importancia del tema La resolución ministerial 190 y la resolución ministerial 099 Que es reciente, recién tiene dos semanas me parece La 099 y son recomendaciones para el manejo de residuos sólidos en época de COVID Un resumen veloz del decreto de emergencia 1501 Que tenga que ver con la materia de este curso Puntos principales Hay una obligatoriedad de entregar los residuos segregados desde la fuente No estoy seguro cuántos de ustedes segregan desde la fuente Pero Lo quieren, bueno, han especificado que sea más Bueno, que sea obligatorio Ya desde antes se sabía que el generador tenía que segregar Pero las municipalidades estaban un poco laxas en el tema No le habían dicho a todos que segreguen de tal o cual manera No estaba estandarizado, etcétera Siguiente punto Los centros de acopio de residuos municipales Ya no son infraestructuras para el manejo de residuos sólidos Algo, supongo yo, diseñado para dinamizar Los procesos de reuso, valorización A ver Comentarios de mi audiencia Estuve atendiendo, bien, presente profesor Encima se escucha entrecortado Y debajo tal vez también se escuche entrecortado Lo bueno es de que estamos grabando la clase Los que no tengan suficiente Internet suficientemente estable O si el profesor no tiene la internet suficientemente estable Podrán Volver a escuchar su clase en el Classroom Los centros de acopio de residuos sólidos municipales Ya no son infraestructuras para el manejo de residuos sólidos Como les decía Lo que se busca podría ser Dinamizar el comercio La valorización material Porque si los centros de acopio municipales Están acopiando reciclables Usualmente plástico, papel y cartón Y tal vez metal Entonces Si ya no son infraestructuras para el manejo de residuos sólidos Los convierten en almacenes El estándar y los permisos es mucho menor La complicación es menor Y lo único que hay que hacer Es Poder Comercializar Incluir la cadena de valorización La recolección selectiva y el acondicionamiento Se incluyen como operaciones del manejo de residuos Originalmente En el Bueno En la clase que vamos a ver Hay ciertas fases Del manejo de residuos Que lo vimos también en la clase pasada Pero Con este decreto de urgencia La recolección ya no es solamente recolección y transporte Es recolección selectiva Se supone Que en un futuro ojalá cercano Las municipalidades Implementen diferentes camiones O camiones partidos en el interior Con algún tipo de división o cuña Para poder recoger los residuos de manera separada El acondicionamiento se incluye como operación De manejo de residuos sólidos Antes El acondicionamiento Era una herramienta Como una navaja suiza Que tenía un montón de cositas dentro Y si uno quería Hacía acondicionamiento Si uno no quería No hacía acondicionamiento Y además el acondicionamiento Lo podía hacer En cualquier Cualquiera de las operaciones De manejo de residuos Ahora Este decreto de urgencia Indica que el acondicionamiento Es una operación Del manejo de residuos Ya no lo veo tan claro Porque ¿En qué fase del proceso Pondrían el acondicionamiento? Lo van a poner en diferentes fases Porque se puede hacer En diferentes partes Siguiente Se precisa O se agregan Y o se agregan Competencias A OEFA MINSA Municipalidades Distritales Y Provinciales Habían cosas Que estaban muy generales Sobre todo En las responsabilidades Que tenían Para liderar El tema de residuos Y fiscalizar Y ahora se ha precisado Y agregado Sus competencias Mejor Las competencias El almacenamiento De los Residuos Municipales Y no municipales Ahora Debe cumplir El código De colores De la NTP 958 2019 ¿Cuál es la NTP 958 2019? NTP Profe No te preocupes No Norma técnica Peruana Otros cambios Menores Bueno Menores O no Directamente Dentro De De La fase de manejo Etcétera ¿No? Se añaden A los materiales De descarte Los provenientes De actividades Extractivas Y de servicios El transporte De los residuos De bienes Priorizados Puede ser realizado Por el productor Promoviendo La logística Inversa Entonces Hay ciertos Materiales De descarte Que por más Que son residuos Son importantes Así que los ponen En la lista De materiales De descarte Y pueden ser Reaprovechados Directamente Lo veremos Más adelante Y también Hay bienes Priorizados Que si eran Residuos Tenían que ser Manejados Por empresas De residuos Pero ahora El mismo Productor Podría Estar Haciendo O uso De su Logística Inversa Se modifican Incorporan Funciones De OEFA Se modifican Las funciones Asignadas Al MINSA Se define El concepto De empresas Operadoras De residuos Sólidos Antes tenía Una definición Muy pequeñita Se establece Como sanción La cancelación Del registro Si es que Hacen Algo Mal Bueno Ahora si Pasemos La ley La ley Establece Derechos Obligaciones Atribuciones Y responsabilidades De la sociedad Para maximizar La eficiencia En el uso De materiales Y asegurar Una gestión Y manejo De residuos Económica Sanitaria Y ambientalmente Adecuada Antes Los objetos De la ley De residuos Eran pues El correcto Manejo De residuos Pero si se dan cuenta Ahora habla De toda La sociedad Y habla De eficiencia En el uso De los materiales Está mucho más Alineada A la economía Verde Finalidad Prevención O minimización De la generación De residuos Sólidos En el origen Recuperación Material Y o energética Disposición Final De los residuos Sólidos En infraestructura Un pequeño Resumen Tenemos El sector Salud Está el Ministerio De Salud En el nivel Nacional Está el Ministerio De Salud En el nivel Regional No hay funciones De certificación Para el sector Y en el gobierno Local Tampoco En el Al nivel Nacional El Ministerio De Salud Establece Tiene los Establecimientos De prestación De servicios De salud Servicios Médicos De apoyo Y centros De investigación Todo eso Disculpe Todo eso Lo verá Hay establecimientos De atención Veterinaria Hay cementerios Y crematorios El sector Ambiente Si tiene Ingerencia En el nivel Nacional Regional Y local Los tres niveles Y aquí está Pues De manera Un poco Más Específica Un momento Una vez más Por ejemplo El sector Ambiente Es el responsable Cuando Tenemos algún Tipo de proyecto De centros De acopio De residuos Sólidos Municipales Plantas De transferencia De residuos Sólidos Plantas De valorización De residuos Sólidos Plantas De tratamiento De residuos Sólidos Para disposición Final Previa A valoración El gobierno Regional Verá Las infraestructuras De residuos Usualmente Como no estamos Tan avanzados El gobierno Regional Y el gobierno Local Lo que ven Es infraestructuras De residuos Principalmente Rellenos Sanitarios Tenemos También Relleno Sanitario Que por ahora Parece que es Lo más Costo Efectivo Es decir De alguna manera Es una tecnología Barata Que puede dar Rentabilidad Rápido Entonces Rellenos Sanitarios O mixtos Salvo que Cumplan Una capacidad Menor O igual A dos toneladas Día Si tienen Una capacidad Menor A dos toneladas Por día Ya no es Necesario Que vayan Al ministerio Del ambiente Podrían hacerlo Directamente Con su Municipalidad Provincial Y demás Bueno También Rellenos De seguridad Y Avanzaremos Profesor ¿Y alguna vez Dejarán de existir Los rellenos Sanitarios? Pues No lo sabemos Sería un cambio Ok Que pregunta Tan interesante Sería un cambio Radical Hasta en los países Más avanzados Existen Rellenos Sanitarios Aunque sea Pequeñitos Aunque sea Solamente Para depositar Ahí La ceniza De sus procesos Grandes Procesos De incineración Siempre Hay Una porción De los residuos Que no se puede Valorizar De manera Material Si no tienes La tecnología Para valorizarla Energéticamente Pues Tendrás que Disponerlo En algún Área Adecuada Bueno Marco De nuestra Ley De la 1278 Decreto Legislativo 1278 En todo el curso Cuando yo Hable de la 1278 Estoy hablando De la ley De gestión Integral De residuos Sólidos Es mucho Más fácil De acordarse Que acordarse De la ¿Cuál era? 17 314 Creo que La anterior Se aplica Producción Importación Distribución De bienes Y servicios En todos Los sectores Productivos Del país Es decir Todos los que Producen O traen O distribuyen Bienes Y servicios Están dentro De la ley De residuos Sólidos Todas las Actividades Procesos Operaciones De la gestión Y manejo De residuos Sólidos Desde la Generación Hasta la Disposición Final Incluyendo Todas las Fuentes De generación Enfatizando La valorización De residuos También Comprende Actividades De Internamiento Almacenamiento Tratamiento Y transporte De residuos Por el Territorio Nacional Seguimos Seguimos El ingreso Tránsito Por el Territorio Nacional Y exportación De residuos Se rigen Por lo Dispuesto En Nuestra Ley De Residuos Y en Concordancia Con los Acuerdos Ambientales Internacionales Suscritos Por el País La Última Clase De Este Curso Es una Clase Solamente De Los Convenios Internacionales De Residuos Suscritos Por el País Sin Perjuicio De la Regulación Especial Vigente A los Residuos Y Mezclas Oleosas Generadas También Se aplica A los Residuos Y Mezclas Oleosas Generadas En Las Actividades Que Se Realizan En Medio Acuático Naves Artefactos Navales Instalaciones Acuáticas Embarcaciones En General Eso Quiere Decir Que El Aceite Y El Agua Con Aceite De Hidrocarburos Que Se Genere En Diferentes Medios Pero Incluidos Los Barcos Y Demás Operaciones En Medio Acuático También Están Dentro De La Ley De Residuos Sólidos Si Yo Tengo Uy Encuesta Rápida Unas Cuantas Preguntas A ver Si Yo Tengo Un Barril Y El Barril Está Lleno De Agua Con Un Poquito De Petróleo Flotando Es Residuo Sólido O No Es Residuo Sólido Pongan Sus Este Pongan Sus Respuestas Aquí En Los Comentarios Unas Cuantas Suficientes No Necesito 32 Respuestas Si 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 Bueno No es Divertido Cuando todos Aciertan A lo Primero Pero Es Verdad Si Todo eso Entra Dentro De La Ley De Residuos Sólidos Que Más También Se Aplica A las Áreas Degradadas Por La Acumulación Inadecuada De Residuos Sólidos De Gestión Municipal Y No Municipal Los Famosos Pasivos O Zonas Degradadas Por Residuos Sólidos Principios De Nuestra Ley La Economía Circular Valorización De Residuos Responsabilidad Extendida Del Productor Responsabilidad Compartida Protección Del Ambiente Y La Salud Pública Oh Qué Interesante Pensé que les había detallado un poco más Tal vez lo corté para no hacer la diapositiva demasiado larga Entonces Economía circular Ya saben qué es Es tratar De Lograr que los Residuos Al final O los materiales Al final de su vida útil Puedan Una El porcentaje más Alto posible Pueda ser Recuperado Para volver a entrar A la cadena Productiva Valorización De Residuos Más o menos En esa misma línea Tratar de Extraer Valor De los residuos En vez de solamente descartarlo Principio de responsabilidad extendida del productor Cuando alguien produce algo que sabemos se va a convertir en residuo Ese productor no puede venderlo Y luego lavarse las manos Tiene algún tipo de responsabilidad Y tendrá que invertir recursos en asumir eso Y algunos compromisos El caso más claro y el único en el que conozco que está implementado Es la responsabilidad extendida del productor Para Residuos Para aparatos eléctricos y electrónicos Que se convertirán en residuo RAE Principio de la responsabilidad compartida El generador Por más que haya hecho un contrato millonario Con una empresa operadora Y por más que en el contrato diga que la empresa operadora se haga Se hace responsable del 100% de los problemas Y del manejo y de todo lo demás Aún así Cuando hay un accidente de residuos sólidos También el generador es responsable Principio de protección del ambiente y la salud pública Bueno, me has conocido Lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos Queremos estimular la reducción del uso intensivo de materiales Durante la producción de los bienes y servicios Desarrollar acciones de educación y sensibilización Dirigida hacia la población en general Lo que no hemos hecho en más de 20 años de idiotas Digo, de poca cultura ambiental, social Bueno, en general en la sociedad Lo está haciendo nuestro amigo el coronavirus Las personas ya no están comprando paquetitos minúsculos de arroz Paquetitos minúsculos de shampoo Paquetitos minúsculos de sal Ahora que compran cantidades más grandes Ya no están generando tantos residuos Pues qué interesante Otra cosa aquí decía Desarrollar acciones de educación y sensibilización Dirigida hacia la población Por si acaso Una cosa es ser ingeniero ambiental Y otra cosa es ser ambientalista Más de la mitad de mi promoción De ingenieros ambientales No son ambientalistas No les interesa Generar más plástico No les interesa ahorrar energía No les interesa mucho minimizar su huella de carbono No es obligatorio Ustedes pueden ser ingenieros ambientales Y ese será su esfuerzo Cuando lo logren Y también si desean Pueden ser ambientalistas Promover la investigación e innovación tecnológica Bueno Lo ponen en prácticamente todas las normativas del gobierno Pero de ahí a que haya mucho de eso Pues no tanto Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos En todo el ciclo de vida De los materiales De los Bueno Bienes y servicios Fomentar la valorización de los residuos sólidos Procurar que la gestión de residuos sólidos Contribuya a la lucha contra el cambio climático Desarrollar y usar tecnologías Métodos prácticas Para minimizar o valorizar los residuos Mucho mejor Minimizar Ya si no podemos minimizar Valorizaremos Establecer un sistema de responsabilidad compartida El manejo integral de los residuos sólidos Establecer gradualmente La segregación en fuente Interesante También por esta pandemia Ya no Es tan gradual Sino que ya salió Como vimos hace un momento La norma El decreto Legislativo Pues 1501 De la emergencia Que ahora todo el mundo está obligado A la segregación Profe Pero en mi casa yo no segrego Bueno yo tampoco La segregación tiene que venir de la mano Con que tu municipalidad te diga Pues Este Saben que Ustedes segreguen por favor En estas tres cosas Cinco cosas Dos cosas Entonces segregas Sabiendo que viene un camioncito Y tal vez lo mezcla todo O tal vez no Pero Ya Tú estás haciendo Tu parte Establecer acciones Orientadas A recuperar las áreas degradadas O transformarlas Promover La iniciativa Y participación activa De la población La sociedad civil organizada Y el sector privado Fomentar La formalización De los operadores Sin autorización Todos los recicladores Informales Y demás Empresitas No sé si ya les he contado Pero Existen Ladrones De residuos sólidos Bueno Esto Armonizar las políticas De ordenamiento territorial Y la de gestión De residuos sólidos Para que Los gobiernos Provinciales Tengan O tal vez los regionales Si es que van a ser Un super relleno Tengan ya áreas Destinadas A Rellenos sanitarios A plantas de tratamiento A Una zona industrial Que podría usarse Para plantas de valorización De residuos Entre otras Fomentar la información Para la mejora De la gestión Sería hermoso Que todos los datos Estén a la mano Entonces Todo el mundo Los puede mirar Analizar Compartir Definir planes Programas Y estrategias Y acciones Transsectoriales Asegurar Tazas Con costos Real Calidad Y eficiencia Para eso Les comento También Cosas del mundo Real El Tazas Se refiere A lo que se cobra Por residuos sólidos En muchos Que bueno No se sabe Ya Las municipalidades No lo tienen Prácticamente Mapeado Muchas municipalidades No saben El costo De verdad El costo exacto De cuánto cuesta Por persona El manejo De los residuos Sólidos Si fuera Una empresa Particular Si lo sabrían Porque Tienen que saber Exactamente Cuál es su Rentabilidad La municipalidad Pues no En muchos Casos Te están Cobrando Menos Impuesto Del necesario Para el manejo De los residuos Sólidos Yo supongo Que habrán casos Donde te estarán Cobrando también Más De lo necesario La idea Es que las municipalidades Funcionen Bien Funcionen Como una empresa Que está mirando Exactamente Cuánto es el gasto Real No el gasto Con el asesor Que voy a Este Que voy a contratar A Richard Swin Que no sé Qué cosa No El gasto Solamente Para el manejo De residuos Y eso Tiene que ir Transferirse A cada uno De los vecinos Evitar La contaminación Ambiental Promover La inversión Pública Y participación Privada Promover La experimentación E investigación Impulsar La normalización En materia De residuos Sólidos La normalización Quiere decir Sacar Normas técnicas Que le digan A todos De qué forma Se hacen Las cosas En Perú De qué forma Se desensamblan Monitores De qué forma Ambientalmente Segura Se desensamblan Se desarman Baterías De carros Y así Sucesivamente Instrumentos Tenemos una estrategia Nacional de Coeficiencia Acuerdos de Producción Más Limpia O Producción Limpia Plan Nacional De gestión Integral De residuos Sólidos El famoso Plan RES El plan RES Es un plan Nacional Van a encontrar Varias cosas Interesantes Pero Es un plan A nivel Nacional Lo leerán Muy atentamente Los gobiernos Regionales Algunas partes Son aplicables Y la leerán Los gobiernos Provinciales Y unas Partes pequeñas También son aplicables A los gobiernos Distritales Pero Finalmente El plan Nacional Es de Nacional Es de Un nivel Que no Da Guías Exactas Específicas Operativas Para las Municipalidades Distritales Está Está el plan Provincial De gestión De residuos Sólidos Municipales El PIGARS Profesor ¿Yo puedo Hacer un PIGARS Para mi Municipalidad? No Profesor ¿Yo puedo Hacer un PIGARS Para mi Empresa? No Profesor ¿Y yo puedo Hacer un PIGARS Para mi ¿Qué más? Universidad Empresa Para mi Municipio Para mi Colegio No El PIGARS Solamente Lo hace La provincial La municipalidad Provincial Todos Los demás Van a hacer Plan De PMR Plan de Manejo De residuos Que en realidad Se le ha cambiado El nombre Ese es como Que es un nombre Corto Para los amigos El nombre Largo Es Plan de Minimización Y manejo De residuos Sólidos Del ámbito Y ahí le ponen Si es el ámbito Municipal O el ámbito No municipal Hay un plan Nacional De educación Ambiental Cualquier consulta O duda Que tengan Sobre ese tema Creo que lo está Viendo todavía Hace Años Que lo ve En el Ministerio Del Ambiente El señor Gunther Mertzal Pregunta De la clase Ahí veo Una mano Que se levanta ¿Están Obligadas Las municipalidades A tener Su plan? Si Todos Están Absolutamente Obligados A tener Un plan De manejo De residuos Sólidos Todos Los que no Sean Casa Todos Los que no Sean Familia Hasta La bodeguita De la esquina Debería Tener Su plan Pero Pero su sector O su municipalidad No le está Exigiendo Todavía Lo interesante Es de que Antes del COVID Vino una volada De que Ya Como ya había Me habían puesto Pues un poco más De cerebro Más de recursos Las municipalidades Iban a empezar A pedirle plan De manejo De residuos A los mercados Justo tenía Un ex alumno Mío Que está Trabajando De En la municipalidad De ATE Y él me dijo Que la municipalidad Estaba planeando Ya Sacar Este Obligar Pedirle a los mercados Que Tengan Sus Tengan Sus planes De manejo De residuos Sólidos A probarlos Verificarlos Auditarlos Etcétera Porque muchos Mercados Conocerán Ustedes Simplemente Juntan Los residuos En un lado Parece que Todo bien Y al final Del día Cuando ya no hay Mucha gente Los botan A un costado A la pampita Del costado Al arenal De más allá O lo lanzan Por ahí Llegan los perros Destrozan las bolsas Y bueno Cosas que pasan Ahí están Planes de minimización Y manejo De residuos Sólidos No Municipales También es un Plan de manejo De residuos Declaración Anual Sobre la minimización Y gestión De residuos Sólidos No Domiciliarios Ahí hay dos ideas Interesantes Un plan Es algo que tú Fabricas Para el futuro Entonces A la autoridad Yo le presento Mi plan A comienzo de año Mi plan 2020 Lo presento A comienzo de año Y una declaración Anual Es Parecido Pero es Todo lo que hiciste El año pasado Entonces A comienzo de año 2020 Yo entrego Mi declaración De Realmente Con datos Cómo fue que hice Mi manejo 2019 Planes para Bueno Seguimos con los instrumentos ¿No? Planes para la recuperación Y valorización De residuos sólidos De bienes priorizados En estrategias Sobre responsabilidades En día del productor Es decir Puedes tener Planes para Recuperación De residuos De bienes priorizados Habrá una lista De bienes priorizados La verdad La prometió el MINAM No la he visto todavía Ojalá que ya la hayan sacado ¿Qué se sabe Que va a ser bien priorizado? Lo que nos da Muchos problemas Llantas Baterías Raes No sé Que otras cosas más Sistema de información Para la gestión De residuos sólidos El famoso Sigur Sol Pueden entrar En cualquier momento Al Sigur Sol Y revisar Y revisar Algunos datos El Sigur Sol Es una base de datos Del gobierno Que nos va a decir Datos sobre residuos sólidos Hace varios años Hace varios años Que se prometió Que el Sigur Sol Iba a hacer Una cosa súper poderosa Para que todos Ingresen sus datos Y tener datos Mejores Y poder manejarlos mejor Y poder manejarlos mejor Fiscalizar mejor Etcétera El Sigur Sol Lleva funcionando Varios años Pero solamente Para el ámbito Municipal Se le pedía A las municipalidades Lejanas Y cercanas Que ingresen Sus datos Entonces Podía saber De la municipalidad De De Campo Verde De la municipalidad De Paranapura Alta Etcétera Etcétera Cuántos residuos Generaban Si tenían O no tenían Camiones Si tenían Camión Y era camión Baranda O era camión Compacta Si tenían Cuántos Trabajadores Tenían Cuántas Escobas Gastaban Si estaban Haciendo Piloto De reciclaje De compostaje Etcétera Registro De empresas Operadoras De residuos Ahora Ahora Ha pasado Al Minam Minam Tiene El registro De empresas Operadoras De residuos Sólidos Es un instrumento Interesante Porque cada vez Que pidas Un servicio Pagues Un servicio O requieras Que alguien Que alguien Maneje Tus residuos Sólidos Tienes Solamente Si y solo Si que Contratar A Empresas Autorizadas Muchas Falsifican Este Como la de este Señor ¿Cómo se llama? Este busqueño Que tenía su planta De lodos Bueno Muchas Empresas Falsifican Documentos Entonces Tienen que Verificar Inventario Nacional De áreas Degradadas Por la Acumulación Inadecuada De residuos Sólidos Varias Como hemos Visto Son de Desmonte Y otros Son de Residuos Domésticos Domiciliarios Ese Inventario No sé Si está Disponible En la Web Pero Cuando consulté Ya lo Tenían Y lo Tenía OEFA Solo Que Como no Había sido Publicado No Me lo Podían Pasar Me Dijeron Pide Tus Datos Por Acceso A la Información Ambiental Y Por ahí Tranquilamente Te los Da Muy Amable La Persona Que Me Tocó De OEFA Más Instrumentos Mecanismos Para facilitar La Transacción Comercial De Residuos Bolsa De Residuos Lo Veremos Más Adelante Creo Porque Antes Tenía Bastantes Clases Con Bastantes Diapositivas De Bolsa De Residuos Pero No Las saqué Un poco Porque No Estaban Aplicables Voy a Revisar Si están Y Si no Tal Vez Se las Coloco Esta Bolsa De Residuos Funcionó En Una Época Desde El Comienzo Una Bolsa De Residuos Es Una Bolsa Como La Bolsa De Valores Es decir La Palabra Bolsa No Quiere Decir Un Recipiente Flexible De Polietileno Cristal 80 Micras De 90 Litros No Una Bolsa En En Este Contexto Es Un Herramienta Para Compra Y Venta Entonces Una Bolsa De Residuos Es Una Lista O Varias Listas Bueno Si una Lista Donde Están Todos Los Que Quieren Vender Residuos Incluido Pues La Cantidad La Calidad Etc De Lo Que Tienen Todos Los Que Quieren Comprar Residuos Incluido La Calidad La Cantidad Etc Que Quieren Comprar Y Con Ese Tipo De Mecanismo Se Puede Hacer Negocio Es Es decir Te dan Los Datos Tú Quieres Vender Te dan Los Datos De Los Que Quieren Comprar O Tú Quieres Comprar Te dan Los Datos De Los Que Quieren Vender Y Así Todo Será Felicidad Esa Bolsa De Residuos Funcionó Lo Tenía La ONG IPES Con Dinero Internacional Creo Que De Los Italianos Se Terminó El Dinero Y Se Acabó La Bolsa Usualmente Estas Bolsas De Residuos Deberían Ser Manejadas Por El Gobierno O Por Algún Tipo De Asociación Comercial Que Va A Durar Y Va A Hacer Que El Proyecto Dure En El Tiempo Si No Pues Se Cae Como Siempre No No Es Sostenible Económicamente Eficiencia De Los Materiales Y Minimización En La Fuente También Más Principios Que Tenemos Que Aplicar Privilegiar El Uso Eficiente De Los Insumos Y Materiales Aprovechar El Material De Descarte Para Hacer Cosas Antes De Convertir De Mandarlo Como Residuo Aprovechar El Material De Descarte Bueno El Aprovechamiento Debe Estar Detallado En Tu IGA Aprobado El Estado Estará Orientado Al Uso Eficiente De Materiales Insumos Y Energía Así Como La Minimización De Residuos Sólidos Un Gráfico Que Para Todos Los Que Pasen Este Curso Y Si No Eliminan Mi Curso Del Ciclo Siguiente Pues También Lo Verán En El Ciclo Siguiente Es Mi Visión De Cómo Se Articula La Ley De Residuos Sólidos El Sector El Ámbito De Residuos El Sector De Residuos Sólidos Les Explico El Rectángulo Verde Es La Ley De Residuos Sólidos Entonces Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Residuos Sólidos Que Se Generen Obligadamente La Ley Obliga A Que Vayan A Una Disposición Final Adecuada A Un Tratamiento Valorización Que Será Pero Que No Haya Ningún Daño Al Ambiente Cero Daño Al Ambiente A La Salud Y Al Ambiente Esta Ley Tiene Una Pequeña Puertita O Mejor De hecho Una Ventana Por Acá Y Esto De Acá Es El Famoso Material De Descarte Si Tenemos Si Hemos Generado Residuos Sólidos Pero Parte De Ese Residuo Sólido Le Puede Servir A Alguien Más Como Materia Prima Podemos Declararlo Material De Descarte Subirlo En Una Camioneta Y Llevárselo A Que Lo Compre O Lo Acepte De Donación La Empresa Que Lo Necesita Como Materia Prima Y Todo Eso No Se Ha Convertido En Residuo Sólido Que Felicidad Responsabilidad Extendida Del Productor Se los he explicado Un par de veces Ya Así que Lo leo Rapidito Los Fabricantes Y portadores Y Comerciantes Deben Involucrarse Activamente Hay un Régimen Especial De Gestión De Residuos De Bienes Priorizados La Lista La Dará En Algún Momento El Minam Llevan Tres Ciclos Que Voy Enseñando Esto Y Minam No No He Visto Que Tenga Una Lista Priorizada Pero Bueno Sabemos Que Por lo Menos Sabemos Que Serán Llantas Rares Y Baterías Los Generadores Pueden Celebrar Convenios Con Capturar Los Celulares Puede Asociarse Con Municipalidades O Empresas Operadoras Para Que Los Ayuden A Capturar Todos Los Celulares Malogrados Competencias Y Esto Que Feo Que Está En Negro Hubiera Estado Mejor En Blanco A Ver Dónde Está Eso Bueno Se Los Leo El Sector Para Los Residuos Es Minam Minam Está Aquí Arriba Y Es Un Ente Rector Que Da Las Leyes Y Las Normas Hay Autoridades Sectoriales Que También Sacarán Sus Reglamentos Y Guías De Su Sector Entonces El Sector Minero Sacará Pues Su Reglamento De Manejo De Residuos Del Sector Minero El Sector Energético El Sector Hidrocarburos Sacará Su Regulación Igual Industrial Agropecuario Agroindustrial De Las Actividades De Construcción Servicio De Saneamiento Y demás Hace Mucho Tiempo Me Pasaron El Borrador Del Reglamento De Manejo De Los Residuos De Las Actividades De Saneamiento Y No Sé Qué Movida Borrador Listo Listo Para Publicar Y Se Canceló Desapareció Sin Dejar Rastro Suerte Que Todavía Tengo Por Ahí Mi Copia Si No Nadie Me Creería Los Gobiernos Regionales Y Los Gobiernos Locales Bueno Aquí Están Los Provinciales Que Norma Supervisan El Manejo De Los Residuos Y Los Locales Que También En Su Jurisdicción Vigilan Que Hay Un Buen Manejo De Residuos Les Puse Acá Un Cuadrito Ayuda Bastante Que Entidades Fiscalizan Las Distintas Etapas De Residuos Sólidos Municipales Por Ejemplo Desde La Generación Y Segregación Está La Municipalidad Distrital O La Municipalidad Provincial Para El Distrito Cercado Es decir La Municipalidad Metropolitana De Lima La Municipalidad Provincial Con El Distrito Cercado De Lima Por Ejemplo Si Quisiéramos Pensar En La Etapa De Almacenamiento O Barrido O Recolección Todo Esto De Acá Lo Ve La Municipalidad Provincial Lo Fiscaliza Bueno Puede Sancionar O Lo Fiscaliza También OEFA El OEFA No digan La OEFA Porque Automáticamente Van a Descubrir Que son Estudiantes Y no Profesionales Bueno Aquí Están Las Obligaciones Son Un montón Disculpen Que no Se Las Lea Si En Algún Momento Tienen Duda Las Pueden Sacar De Acá Esta Información Es Posible Como Es Bastante Y Este En Cuadro Es Posible Que No Se Las Tomen En El Examen Bueno Aquí Están Las Empresas Operadoras Su Obligación Es Prestar Servicio De Limpieza Contar Con Autorización Para Brindar El Servicio Y Eso Lo Fiscaliza La Municipalidad Provincial Lo Puede Sancionar Lo Que Es Transporte El Transporte Tiene Que Estar Autorizado Por La Municipalidad Provincial O Por Bueno Depende De Donde Esté Si Es El Transporte De La Municipalidad No Hay Mucho Problema Pero Si Es Un Transporte Particular De Una Empresa Operadora Tiene Que Estar Autorizado Por La Municipalidad Provincial Y Si Son Residuos Peligrosos Que Van A Ir Por Rutas Nacionales Por El Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Las Plantas De Tratamiento Las Fiscaliza OEFA Acopio Para Valorización Plantas De Valorización Lo Fiscaliza OEFA Plantas De Transferencia Las Fiscaliza OEFA OEFA Hasta Su Multa Relleno Sanitario Los Fiscaliza OEFA Hasta Su Multa A A Ver Profesor Profesor Se congeló En la Pirámide Que Raro Yo veo Que Sigue Todo Todo Bien En Mi Pantalla Se Ve Todo Bien Chicos Tal Vez Por Poca Internet Tal Tal vez Por Poca Internet Como había Maximice Y los Paquetes De Datos Son Más Grandos Otra Serán Más Resolución Más Que Será Bueno Entonces Competencias Y ahora Si les leo Por acá Competencias Minam Coordina Promueve Concerta Con autoridades Sectoriales Gobiernos Regionales Gobiernos Locales La Debida Aplicación De La Ley De Residuos Solamente Coordina Promueve Y Concerta Porque El Minam Como Ministerio Está Su Misión Es Fabricar Leyes Recoger Datos Para Hacer Informes Nacionales Y Marcar El Rumbo Nacional De Los Residuos No Pueden Meterse A Cosas De Más Bajo Nivel No Le Corresponde Formular Y Aprobar En Coordinación Con Las Autoridades Correspondientes El Plan Nacional De Gestión Integral De Residuos Sólidos Aprobar Lineamientos Para La Elaboración De Los Planes De Gestión De Residuos Sólidos Solamente Los Lineamientos Con Esos Lineamientos Cada Municipalidad O Empresa Hará Su Plan Promover Planes Regionales Provinciales Y Distritales De Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos Supervisar La Coherencia De Los Planes Así Como Evaluar E Informar Al País Sobre La Ejecución De Los Mismos Formular Y Aprobar Programas De Desarrollo Obviamente Que Tenga Que Ver Con Residuos Sólidos O Con Capacidades Municipales Para El Manejo De Residuos Sólidos Normar Sobre El Manejo De Residuos Sólidos Emitir Normas Para La Clasificación Anticipada De Proyectos De Infraestructura Eso También Es Un Tema Interesante Antes Te Tardabas La Vida Dos Tres Cuatro Años Si Podías Poner Un Relleno Sanitario Si Es Que El Relleno Sanitario Era Un Día Era Categoría Uno Categoría Dos O Categoría Tres Y Cosas Así Ahora El Minam Desarrollará Ha desarrollado Ya Algunos Criterios Para Clasificación Anticipada Está Bien Ha Hecho Cosas Buenas Si Voy A Ver El Vaso Medio Vacío Diría Bueno Pues Pero Todavía Le Falta Le Falta Hacer Términos De Referencia Comunes Para Rellenos Bueno Le Falta Todo El Ámbito No Municipal Y Le Falta Pues Desarrollar Términos De Referencia Comunes Y demás Cosas Pero Si Ha Hecho Su Cuadro De Clasificación Anticipada Eso Está Muy Bien Otro Punto Desarrollar Los Criterios Para La Evaluación Del Impacto Ambiental Para Los Proyectos Eso Lo Hace Su Oficina Llamada SENACE SENACE Evalúa Las Solicitudes De Clasificación Que Si Son Encontradas Clasificación Categoría 1 Son Aprobadas Inmediatamente Si Son Categoría 2 Semidetallado Las Evalúa SENACE Y También Las Puede Aprobar Y Si Son Categoría 3 Estudio Detallado También Las Puede Aprobar Admitir Evaluar Aprobar O Rechazar La Autorización De Importación De Tránsito Y Exportación De Residuos En El Territorio Nacional Es La Instancia Que Acepta O Rechaza Si Es Residuos Al Perú Salir Residuos Del Perú O Moverse Residuos A través De Perú Por ejemplo Del mar Hacia Bolivia O por ejemplo De Chile A Ecuador Más Competencias Emitir Opinión Técnica Definitoria Si es que Hay Algún Tipo De Duda Si es que Hay Algún Tipo De Discrepancia Técnica Se Manda Una Carta Y El Ministerio Del Ambiente Nos Dará La Respuesta Final Incluir En El Informe Nacional Sobre El Estado Del Ambiente En Perú La Gestión Y El Manejo De Los Residuos Sólidos Todos Los Años Cada Ministerio Debería Estar Haciendo Sus Informes Nacionales Sobre Los Temas Que Le Atan Desarrollar Y Administrar El Sistema De Información Para La Gestión De Residuos Sólidos SIGER SOL No Sé Cuánto Dinero Cuánta Gente Cuánta Consultoría Le Van A Meter Pero Todavía No está Habilitado Para Ámbito No Municipal Llevan Años Eso Si No Sé Por qué No Avanza Resolver Los Recursos Impugnativos A Veces Algunos Actores Piensan Que Se Les Ha Castigado O Se Les Ha Dado Algún Tipo De Veredicto Que No Está Bien Así Así Que Hacen Proceso Pidiendo La Impugnación Por ejemplo Me trató Malo EFA Me mandó Mucha Multa Me trató Marcena Se Rechazó Mi EIA Que No Sé Qué Entonces Todo Eso Lo Revisará Minam Y Dará Su Veredicto Resolver Sobre La Inaplicación De Resoluciones Lo Mismo Salió Una Resolución Y La Resolución Me Parece Abusiva Me Parece Que No Es Conmigo Me Parece Que No Sé Qué Y También Dirá Si Aplica O No Aplica Declarar En Emergencia De Residuo Sol Las Regiones Los Lugares También Puede Hacer Eso Trata De No Hacerlo Por Más Que Todo Está En Emergencia Pero Trata De No Hacerlo Porque Lamentablemente Cuando Tú Declaras En Emergencia Un Lugar Las Autoridades Comienzan A Usar La Plata Sin Auditoría Y Compran Bogotas Y Cosas A Tres Cuatro Vezes El Precio Administrar Y Mantener Actualizado El Registro De Las Empresas Operadoras En Nuestro En Las Evaluaciones Que Tome Saldrán Las Palabras EO RRSS Sigersol DF Y Demás Es Parte De La Dificultad De La Pregunta Si Un Alumno No Tiene La Menor Idea De Que Cosa Es Una EO Pues Lamentablemente Ya No Debería Tener El Puntaje Completo De Esa Pregunta Seguimos Con Las Competencias Minam Pero Ya Casi Casi Se Acaba Coordinar La Prevención Y Remediación De Áreas Degradadas Promover El Fortalecimiento De Los Gobiernos Regionales Y Locales Evaluar Priorizar Y Aprobar Los Estudios De Preinversión De Los Proyectos Para Pues Este Tratamiento De Residuos Recuperación Etc Regular La Limpieza Pública Promover Las Iniciativas De Reducción De La Generación Peligrosidad Valorización Y manejo Adecuado De Los Residuos Competencias OEFA Como todos Sabemos El OEFA Es El Organismo Sancionador Es un Organismo Sancionador Del Minam Es parte Del Minam No me Acuerdo Si es Un Adscrito Creo Que cuenta Como Adscrito ¿Qué competencias Tiene Supervisión Fiscalización Y Sanción A los Titulares De Infraestructuras ¿Quiénes Del Área Del Generador Supervisar Fiscalizar Y Sancionar Instrumentos De Gestión Ambiental Si es Que Estás Cumpliendo O No Con Tu Instrumento De Gestión Ambiental Aprobado Tipificar Las Conductas Infractoras Y Aprobar La Escala De Sanciones Todos Los Años Hay Una Actualización De La Escala De Sanciones Y A veces Actualizan El Procedimiento Fiscalizador Tipificar Las Conductas Infractoras Y Aprobar La Escala De Sanciones Elaborar Y Mantener Actualizado El Inventario Nacional De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Apenas Vi Que Salió Esto Llamé A Oye 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 Que Como No estaba Publicado Todavía No estaba Disponido Al Público Tenía Que Pedirlo Por Transparencia Acceso A Información Está También El Senace Todos Saben Lo Que Es El Senace Claro Profe Se Nace Se Crece Se Reproduce Se Muere No Ese No Es Ese No Senace El Senace Es Otra Oficina Del Minam Que Tiene Que Ver Con La Evaluación Y Autorización De Los Instrumentos Ambientales Entonces En Tema De Residuos La Evaluación Ambiental Bueno Senace Tiene Como Competencia Evaluar Y Aprobar Estudios Ambientales De Infraestructura Uy Esto debí Separarlo La B Está Pegada No Importa A Si el Servicio Se Brinda A Dos O Más Regiones Quiere Decir Que Va A Ser Un Relleno Sanitario Categoría 3 Estudios De Impacto Ambiental Detallado B Evaluar Y Aprobar Estudios Ambientales Fuera Del Área Del Generador Pueden Ser No Municipales O Mixtos Profe Si fueran Municipales Los Estudios Municipales Solamente Para La Municipalidad Los Revisa La Regional Me parece Tendríamos que Revisar Pero También Tendrían Que Tendrían que Tendrían Un Instrumento Aprobar Aprobar Los Instrumentos De Gestión Ambiental Complementarios Fuera Del Área Del Generador Competencia De Las Autoridades Sectoriales Regulan La Gestión Y El Manejo De Los Actividad Sectorial Es decir Construcción Tiene que sacar Su Guía Su Reglamento De Cómo Manejar Los Residuos De Construcción Agricultura De Cómo Manejar Los Residuos De Agricultura Energía Y Minas De Minas De Petróleo De Todo Lo Demás Y Así Sucesivamente Cada Autoridad Evaluará La Gestión Fiscalizará Y Sancionará De Acuerdo A Su Competencia Dentro Del Área Del Generador De Su Sector Es decir Dentro De La Mina Energía Y Minas Puede Evaluar Fiscalizar Y Sancionar Dentro Del Hospital El Ministerio De Salud Puede Evaluar Fiscalizar Sancionar La Autoridad Sectorial También Aprobará Los Proyectos De Inversión En Actividades Extractivas Productivas Competencias Minza Con Su Oficina Que Es Una Institución Que No Me Agrada Mucho Que Su Nombre Comienza Con Di Y Termina Con GESA Normal El Manejo De Residuos Sólidos De Establecimientos De Salud Servicios Médicos De Apoyo Y Centros De Investigación Así Como Los Generados En Campañas Sanitarios Controlar Riesgos Sanitarios Determinar La Aplicación De Medidas De Seguridad Supervisar Y Fiscalizar La Gestión De Los Residuos En Los Establecimientos De Salud Y Servicios Médicos De Apoyo Competencias Del MTC Cuando Se Van A Mover Residuos Peligrosos Por Las Vías Nacionales El MTC Norma Evalúa Autoriza Supervisa Y Fiscaliza El Uso De Las Vías Nacionales También Autoriza El Uso De Vías Regionales Para El Transporte De Residuos Peligrosos Antiguamente Si tú eras Una Empresa De Residuos Primero Tenías Que Sacar Tu Permiso Con El MTC Para La Vía Nacional Luego Tenías Que Sacar Tu Permiso Con El Gobierno Regional Para Las Vías Regionales Y Así Puedes Tratar De Dar El Servicio De Residuos Peligrosos Ahora El MTC Autoriza Vías Nacionales Y Regionales El MTC Coordina Con Minam OEFA MinSA Y Otros Sectores Cuando Sucede Un Accidente De Residuos Sólidos En Carretera En El Transporte Competencia De Los Gobiernos Regionales Ellos Elaboran Y Ponen En Marcha Programas De Inversión Pública Mixta O Privada Para Infraestructuras Infraestructuras De Residuos Sólidos Principalmente Todos Ellos Piensan En Relleno Aprobar Los Proyectos Y Los Instrumentos De Gestión Ambiental De Infraestructura Para Una O Más Provincias Estos De Acá No Van A Senace Si Es Que Es Chiquitito Como Que Es Provincial Pues Solamente El Gobierno Regional Lo Aprobará Ahora Puede ser También Que El Gobierno Regional Pida Opinión Técnica A OEFA A Senace Pero Eso Ya El Trámite Es Con El Gobierno Regional Y El Gobierno Regional Ya verá Si Pide Opinión Técnica Muchos Gobiernos Regionales No Tienen Especialistas De Residuos Entonces Prefieren Pedir Una Opinión Técnica A Una Institución Que Tenga Bastantes Especialistas Que Conocen Aprobar Los Instrumentos De Gestión Ambiental Complementarios Del CIA Para Recuperación O Reconversión De Áreas Degradadas Para Dos O Más Provincias Competencia Del Gobierno Vamos a Verificar Siguen Despiertos A ver Unos Tres Si Acá En El Chat A ver Un Si Otro Si Otro Si Listo Muchas Gracias Por Un Momento Lo Dudé Profesor Pero ¿Está Prohibido Dormir En Clase? No La Verdad Que No Lo Busqué En El Reglamento Y No Está Prohibido Seguimos Competencias Más Competencias Regionales Ayudar Para Prevenir La Contaminación Ambiental Y La Recuperación O Reconversión Supervisar Y Fiscalizar La Gestión Bajo Su Competencia Es decir Del Recojo De Residuos De Las Municipalidades Provinciales Supervisar Y Fiscalizar La Gestión De Los Establecimientos De Salud En Su Jurisdicción Definir La Ubicación Para Infraestructuras De Valorización Transferencia Y Disposición Final Competencias De La Municipalidad Provincial Ya Vamos Bajando Bajando De Nivel Luego Llegaremos A La Municipalidad Distrital Que Podrán Identificar Como Su Hermosa Municipalidad Tal Vida El Salvador Villa María El Triunfo El Distrito Favorito Que Tengan O El Distrito En El Que Viva Usualmente Casi Todos Mis Alumnos Son De Villa El Salvador Y Villa María Pero Pues Me ha Tocado Alumnos De Ancón Alumnos De Pucuzana Alumnos De Otros Lados También De vez En Cuando Entonces La Provincial Planifica Y Aprueba Planes Provinciales De Gestión Integral De Residuos Sólidos Obviamente Está Obligado A Hacer Sub PIGARS Tiene Que Hacer Sub PIGARS Lo Planifica Y Lo Aprueba Evalúa La Ubicación De Infraestructuras Y Emite Compatibilidad De Uso Si Tiene La Zonificación De Área Te Va A Decir En Que Lugares Si Se Podrían Tener Rellenos Normal y Supervisar El Manejo De Residuos Excluyendo La Infraestructura De Residuos Puede Normar Y Supervisar El Recojo Municipal De Residuos Las Infraestructuras No Están En El Ámbito De La Municipalidad Provincial Porque Se Toman Como Empresas Privadas Supervisar Fiscalizar Sancionar El Manejo De De Residuos A Excepción Es decir No Fiscalizar Sancionar Supervisar Infraestructuras De Valorización Transferencia Y Disposición Final Eso Lo Hace OEFA El OEFA Emitir Opinión A Ordenanzas Distritales Y De Manejos Y Tazas Es decir Podría Ser Que El Distrito Esté Siendo Abusivo Y La Provincial Puede Enmendarle La Plana A Probar Proyectos De Infraestructura Para Uno O Más Distritos Que Estén Fuera Del Área Del Generador Es decir Dos Distritos Quieren Tener Una Planta Ninguno Tiene Digamos Miraflores Y San Isidro Quieren Tener Una Planta De Valorización Ninguno Tiene Área Así Que Se Van A Ir Hasta Pocuzana Y Ahí Quieren Poner Su Planta La Municipalidad Provincial Va Verificar Que Eso Funcione Y Finalmente Podría Aprobar El Proyecto Aprobar Los Instrumentos De Gestión Ambiental Complementarios De Recuperación O Reconversión Para Uno O Más Distritos Autorizar Supervisar Fiscalizar Y Sancionar El Transporte De Residuos Peligrosos Con Excepción Bueno Dentro De La Provincia Con Excepción De Las Vías Nacionales Y Regionales Eso Lo Verá Sutran Que Es La Oficina Del MTC Ya Vimos Hace Un Momento Unas Cuantas Diapositivas Atrás Lo Que Hace MTC Prevenir La Contaminación Ambiental En La Recuperación O Reconversión De Areas Degradadas Por Residuos Sólidos Promover Y Orientar Acuerdos Entre Municipalidades Distritales Implementar Programas De Gestión Y Manejo De Residuos Que Incluyan Necesariamente Obligaciones De Minimización Y Valorización De Residuos Verificar La Operación De Las Escombreras Consolidar El Informe Anual De Residuos De Construcción Y Demolición Reportar A Través Del Sigur Sol La Información De Toda Su Provincia Que No Hacen Mucho Sino Que Le Piden La Información A Sus Distritos La Consolidan Y La Envían Por El Sigur Sol Competencias De Las Municipalidades Distritales Por Ejemplo Competencia De Villa El Salvador Asegurar Una Adecuada Prestación Del Servicio Suscribir Convenios Para El Cobro De Tazas Normar En Su Jurisdicción El Manejo De Los Residuos Aprobar Y Actualizar El Plan Distrital De Manejo Emitir La Licencia De Funcionamiento De La Infraestructura De Residuos Bueno Como Cualquier Otra Licencia De Funcionamiento La Municipalidad Distrital Tiene Que Darte La Licencia De Funcionamiento De Tu Bodega De Tu Farmacia De Tu Puestito De Venta De Lo Que Sea Y También De La Infraestructura De Residuos De Esa Municipalidad Regular Supervisar Y Fiscalizar Y Sancionar El Manejo De Los Residuos De Demolición O Remodelación Suscribir Acuerdos Para La Integración De Los Servicios También Hay Cierto Traslape Con Los Distritos Del Cercado Cercado Se Llama Justamente A La Minicapital Del Distrito Como Cuando Llamamos Cercado De Lima Asegurar Que Se Presten Los Servicios La Prestación De Los Servicios En Vías Espacios Y Monumentos Públicos Suscribir Contratos De Prestación De Servicios Si es Que No Lo Va A Ser La Municipalidad Se Suscriben Contratos Con Empresas Particulares Que Lo Hagan Promover E Implementar Progresivamente Segregación En La Fuente Y Recolección Selectiva Formalización De Actores De Manejo De Residuos Sólidos Supervisar Fiscalizar Y Sancionar A Los Recicladores Supervisar Fiscalizar A Los Generadores También Hay una Cosa Super Interesante Dentro De La Ley De Residuos Sólidos Nos Dicen Si Existe Algún Centro Poblado Con Menos De Diez Mil Habitantes Se Puede Exceptuar De La Ley Es Decir Se Puede Saltar Los Protocolos De Esta Ley En Algún Momento Cuando Era Este Joven Y Aventurero Bueno Más Joven Y Más Aventurero Que Ahora Tenía La Idea De Ir A Algún Centro Poblado Que Tuviera Solamente 9999 Habitantes Y Hacer Ahí Pues Un Gran Proyecto O Un Negocio De Residuos Porque Como No Estás Dentro De La Ley De Residuos No Ibas A Tener Problemas De Formalización Tampoco De Mucha Sanción Y Todo Se Podría Hacer Así Existen También Unas Cosas Llamadas Comisiones Ambientales Municipales Y Estas Comisiones Emiten El Informe De Evaluación De La Municipalidad Hacia OEFA Para Que El OEFA Los Consolide Son Parte Del Sistema Nacional De Información Ambiental Aquí Tenemos Ciertos Procedimientos Esto Por Acá Aquí Está Por Ejemplo Algunos Procedimientos Que Pueden Resultar Importantes Para La Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos Aprobar El Programa De Reconversión Y Manejo De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Autoridades Responsables Senace El Gore Y La Provincial Aprobar Un Plan De Recuperación De Áreas Degradadas Senace Gore Provincial Aprobar El Día Senace Gore Provincial Aprobar El Semidetallado Senace Gore Provincial Estoy Yo Más En Contacto Con Senace Y Si Estoy Al Tanto De Que Senace Está Evaluando Estudios Semidetallados De Residuos Pero La Mayoría Para Titulares Que Son Particulares Los Que Son Del Ámbito Municipal Asumo Que El Gobierno Regional Los Está Evaluando Aprobar El Estudio De Impacto Ambiental Detallado Para Infraestructura De Residuos Sólidos Municipales Senace Gore Provincial Aprobar Proyectos De Infraestructura De Residuos Sólidos Municipales Gore Y La Provincial Inscribir A Empresas Operadoras Minam Ampliar Operaciones De Las Empresas Operadoras Minam Modificar Información De Las Empresas Operadoras Minam Autorizar Importación De Residuos Minam Autorizar Exportación Tránsito De Residuos Minam Opinión Técnica Por Cuando Hay Alguna Duda Minam Una Evaluación Ambiental Previa Para Infraestructura De Residuos Senace Gore Y La Provincial Exclusiones En esta ley Está excluido Los residuos Radioactivos Antes yo decía Y escribía Radioactivos Pero La terminología Correcta En la ley Es Radioactivos Se excluyen Porque Los Manejará Dará Las Pautas La Normativa Y Todo Lo Demás El IPEM ¿Qué Cosas El IPEM Muchas Gracias Por su Colaboración Residuos Propios De Actividades Militares Esos Residuos Los Va A Manejar Normar Este Y Demás Directamente Mindef ¿Qué Será el Mindef? Muchas Gracias Por Participar Las Aguas Residuales También Entran Y Bueno También Son Residuos Pero Quienes Van A Normar El Tema De Aguas Residuales Son Ana La Ana Y El Mbc ¿Qué Cosa Será El Mbc Pónganlo Acá En Sus Comentarios En Nuestro Chat Muchas Gracias Por Su Participación Seguimos Entonces A Las Aguas Residuales No Entran Dentro De La Ley De Residuos Sólidos Pero Los Lodos Si Entonces ¿Cómo Sabemos Qué Cosa Es Un Agua Y Qué Cosa Es Un Lodo Con 60% De Humedad Es Agua O Es Lodo Con 61% De Humedad Es Agua O Es Lodo Ahí Eso Se Prestaba Bastante A A Ciertos Trucos Que Se Podían Hacer En El Manejo Antes Las Emisiones De Gases Y Material Particulado Descargadas Al Ambiente Tampoco No Entran Dentro De La Ley De Residuos Sólidos Los Gases Y Material Particulado Que Este En Algún Recipiente Cerrado Si Entran En La Ley De Residuos Sólidos Existe Antes No Se Tenía Esta Separación Pero Ahora Existe Una Sección Una Clasificación Para Los Residuos Municipales Especiales Son Residuos Que Requieren Son Residuos Municipales Los Encuentran Todas Las Municipalidades Pero Requieren Un Manejo Especial Por Ejemplo Residuos De Laboratorios De Ensayos Ambientales Lubricentros Centros Veterinarios Centros Comerciales Salones De Tatuajes Eventos Masivos Como Conciertos Concentraciones Movilizaciones Etcétera Residuos De Demolición O Remodelación Bueno Salvo Que estén Dentro Del Ámbito De Competencias Sectoriales Y Hay Tazas Especiales Es decir Si alguien Va a Hacer Su Si tienes Una Empresa De Laboratorio De Ensayos Ambientales O Lubricentro Y Todo Lo Demás La Municipalidad Tranquilamente Puede Cobrarte Más Arbitrios Que A Tu Vecino Que Es Una Casa Es decir La Municipalidad Puede Cobrarte Por El Gasto Extra De Manejar Este Tipo De Residuos Que Son Especiales Residuos Municipalidad También Puede Contratar Una Empresa Operadora O Tú Si eres Una Empresa Pudiente Y No Quieres Pagar La Tasa Especial Que Te Están Dando Pues También Puedes Contratar A Una Empresa Operadora La Ley También Nos Habla De La Gestión De Residuos No Municipales RESPEL Yo le digo RESPEL Bueno Por Todos Lados Le Decimos RESPEL Residuos Pel Ligrosos Los Residuos Peligrosos Presentan Por Lo Menos Una Característica De Peligrosidad Una De Estas Autocombustividad Explosividad Corresividad Reactividad Toxicidad Radioactividad Patogenicidad También Los Envases Usados Para Los Productos Peligrosos Que No Han Sido Tratados Descontaminados Se Consideran Peligrosos Si Tienen Alguna Duda Sobre Si Es O No Peligroso Le Preguntan A Minam Y El Definirá La Opinión Técnica Definitoria Clasificación De Residuos De Acuerdo Al Manejo Los Tenemos En Peligrosos Y No Peligrosos De Acuerdo A Autoridad Competente Municipales Y No Municipales Ámbito Municipal Ámbito No Municipal Operaciones Y Procesos Barrido Y Limpieza Segregación La Segregación Es Bueno La Segregación En Fuente O Infraestructura De Valorización Se Puede Realizar La Segregación La Segregación Es Separar En Categorías Para Que Luego Sea Mejor Más Fácil De Valorizar Queda Prohibida La Segregación En Los Lugares Donde Se Realiza La Disposición Final De Los Residuos Hace Hace Mucho Tiempo Había Una Institución Que No Me Agrada Para Nada Que Su Nombre Comienza Con D Y Termina Con GESA Que No Permitía Por Ejemplo Si tú Tenías Una Querías Hacer Un Ecocentro Una Planta De Tratamiento Etc Y También Querías Que Tuviera Una Pequeña Celda De Relleno Sanitario Esa Institución Que Antes Estaba A Cargo De Residuos Sólidos Te Decía Que No Porque Donde Se Realizaban La Disposición De Residuos No Se Podía Realizar Segregación Ahora Eso Ha Cambiado La Nueva Autoridad Ministerio Del Ambiente Te Dice Que No Se Puede Segregar En Las Áreas Donde Se Realiza La Disposición Final De Los Residuos Es Decir Exactamente Dentro De Botar El Camión Todos Los Residuos Que Van A Ser Compactados Antes De Ese Lugar Si Podrías Tener Una Zona De Separación Y Segregación Seguimos Con Segregación En La Fuente Los Generadores Deben Entregar Los Residuos Segregados A Las Empresas Operadoras Las Municipalidades Deben Hacer Sensibilización Promoción Y Educación Ambiental Para Que Los Vecinos También Segreguen Muchas Municipalidades Verán Por Conveniente Pedir Que Segreguen Tal Vez En Dos Cosas ¿No? Puede Ser Orgánicos E Inorgánicos O Puede Ser Reciclables Y Todo Lo Demás O Puede Ser Que Quieras Separar En Tres Cosas Que Son Orgánicos Por Un Lado Solamente Reciclables Y No Reciclables Por El Otro Bueno Hay un montón De Categorías Recolección La Recolección Debe Ser Selectiva Es Decir Los Camiones Compacta Deberían Usarse Para Los Residuos Comunes Una De Las Categorías O Mezclados O No Aprovechables Pero Debería Haber Otro Horario Otra Ruta Otro Camión O Otra Parte Del Camión Que Reciba Los Residuos Segregados Para Reciclaje Los Recicladores Y Asociaciones De Recicladores Esos Tricicleros Que Ven Por La Calle Integran O Se Integran Al Sistema De Recolección Selectiva Varias Municipalidades Dijeron ¿Sabes qué? No Tenemos Muchos Recursos Lo Que Vamos A Hacer Es Que No Vamos A Hacer Recojo Selectivo Ni Nada Sino Que Primero Vamos A Dejar Vamos A Coordinar Que Los Recicladores Pasen Y Cuando Terminaron De Pasar Y Sacar Todos Los Metales Vidrios Latas Plásticos Papeles Papeles Y Cartones Recién Pasamos Con Nuestro Camión Almacenamiento Es De Exclusiva Responsabilidad Del Generador Hasta Su Entrega Al Servicio Municipal O A La Empresa Operadora Depende ¿No? Profe ¿Por qué Depende? Bueno Las Casas Sacan Sus Residuos Y Como Es Ámbito Municipal Lo Entregan Al Servicio Municipal La Empresa Saca Sus Residuos Si No Son Una Tremenda Montaña De Residuos Y Si Todos Se Parecen A Los Residuos Domésticos La Municipalidad Se Los Puede Llevar Si Es Que Ha Generado Menos De 180 Litros Diario Creo Que Es Pero Si Es Que Tú Como Empresa Has Generado Residuos Peligrosos Tienes Que Almacenarlos Hasta Que Contrates A Una Empresa Operadora Con Todos Los Permisos Adecuados Y Se Lo Entregues El Almacenamiento Se Debe Realizar En Forma Segregada En Espacios Exclusivos Para Este Fid No Puede Ser Que Tu Almacen De Residuos Doble T Como Alacena Doble T Como Corral De Los Cuy Etc Considerando Su Naturaleza Física Química Y Biológica Así Como Las Características De Peligrosidad Incompatibilidad Con Otros Residuos Y Demás Debe Cumplir Con La Norma Técnica Peruana Que Nos Indica Los Códigos De Colores He He Visto Algunas Empresas Funcionando En Perú Que Tienen Colores Diferentes Antes La Norma Técnica Era Una Sugerencia Todas Las Municipalidades Y Empresas De Instituciones Del Estado La Usaban Pero Empresas Particulares Podían Tal vez Usar Otros Colores Ahora Ya Es Completamente Obligatorio Ese Código De Colores Valorización La Reutilización El Reciclaje El Compostaje La Valorización Energética Y Entre Otras Alternativas Se Toman Como Valorización Y Si Aquí Está El Compostaje Sabemos Que Seguro También Entrará La Biodigestión La Degradación Con EM La Bioconversión Y Demás Se Realiza En Una Infraestructura Adecuada Y Autorizada Para Tal Fin No Podemos Profe Profe Pero Yo Tengo Jardín Quiero Hacer Compostaje En Mi Jardín Si Tú Eres El Generador Tú Puedes Tener Tu Proceso De Tratamiento Para Tus Residuos Sería Contra La Ley Que Comiences A Pedirle Residuos Al Vecino Y Tal Vez Cobrarle Y Luego Al Otro Vecino Y Luego Otro Vecino Hasta Transporte Es El Traslado Apropiado De Los Residuos Recolectados Hasta Las Infraestructuras De Valorización Tratamiento Disposición Final Etc Para Los Residuos Peligrosos Se Deben Seguir Los Protocolos De Acuerdo A La Normativa Para El Transporte De Materiales Y Residuos Peligrosos Que Es Una Ley Del Ministerio De Transportes También La Versión Vigente Del Libro Naranja Que Es Un Libro De Las Naciones Unidas Que También Habla De La Peligrosidad De Los Materiales A Transportar Y También De Las Marcas Los Rótulos Y Demás Del Sistema Globalmente Armonizado De Etiquetado De Productos Químicos Productos Peligrosos También Hay Transportes Movimientos Transfronterizos Tienen Que Ser De Acuerdo Al Convenio De Basilea Que Es El Convenio Para Transporte Transfronterizo De Residuos Deben Ser Autorizados Por El Minado Transferencia A veces Mis Alumnos Se Pierden Un Poco En El Tema De Transferencia Transferencia Se Usa Para Varias Cosas Entonces Idea Número Uno Transferencia Le Decimos Al Lugar Donde Se Realiza La Transferencia Una Planta De Transferencia Imagínense Una Infraestructura Que Tiene Cuatro Paredes Una Rampa Y Un Embudo Gigante Donde Suben Los Camiones Por La Rampa Suben De Cola Botan Todos Sus Residuos Por El Embudo Y Caen A Un Camión Más Grande Idea Uno El Lugar Donde Se Realiza La Transferencia Idea Número Dos Que También Está Empaquetada Dentro De Esta Palabra La Transferencia Es El Proceso De Transferir Cantidades Pequeñas Cantidades De Residuos De Muchos Camiones Pequeños A Un Solo Camión Grande En La Jerga De Residuos Sólidos O En El Argot Siempre Me Confundo Jerga Con Argot De Residuos Sólidos Se Llama El Camión Grande Se Llama Camión Madrina Y Normalmente Que Los Camiones Compacta Le Decimos Compacta Entonces Los Camiones Compactadores Le Decimos Compacta Entonces Las Compactas Amadrinan Amadrinan Sus Residuos En Un Camión Más Gran O Las Compactas Transfieren Sus Residuos A La Madrina No No Permite Almacenamiento De Residuos En Las Plantas De Transferencia Se Supone Que Los Residuos Llegan Se Transfieren Al Camión Madrina Y Los Camioncitos Compacta De Cada Municipalidad Regresan A Su Trabajo Esto En El Mundo Real Es Falso Muchas Municipalidades Llegan Al A La Planta De Transferencia Dejan Sus Residuos Para Que Los Luego Los Empujen Los Pongan En La Madrina Y Le Dicen A La Empresa De La Planta De Transferencia ¿Sabes Qué? Y Mañana Te Pago Y Ese Mañana Te Pago Puede Ser Una Semana Puede Ser Un Mes Y Hasta Que No Pagan El Paquete De Residuos Está Ahí El Cargamento De Residuos Está Ahí En Una Esquina De La Planta De Transferencia Luego Pasaron Pasó Un Tiempo Viene La Municipalidad Y Dice Oye Este Pucha Te Tengo Una Ruga A Ver Cuántos Son Nuestros Residuos Y Los Residuos Por La Degradación El Terrible Olor Que Despidieron Los Lixiviados Que Botaron Ya Cambiaron De Volumen Se Hicieron Más Pequeños Entonces La Municipalidad Toda Canchera Dice ¿Sabes Qué Plan De Transferencia Mira Ahí Yo Veo 7 Toneladas Te pago Pues Por 7 Toneladas Oye Pero Tú Trajiste 13 La Ves Pasada No Pero Mira Ahí Solo Hay 7 Te pago 7 O Vengo Después De Un Mes Más Tiene Sus Cosas Obviamente Todo Es Negociación Porque Si La Municipalidad Juega Para Empezar Está Mal No Hagan Eso Segundo Si La Municipalidad Cae Muy Antipática La Plata De Transferencia También Puede Decir Sabes Que Tú Eres Muy Mal Cliente A Ti No Te Do Servicio Tratamiento Son Los Procesos Métodos Técnicas Para Modificar Las Características Físicas Químicas O Biológicas Del Residuo Para Reducir O Eliminar Su Potencial Peligro De Causar Daños A La Salud Y Al Ambiente Deben Ser Desarrollados Por Las Municipalidades O Por Las Empresas Operadoras En Instalaciones Autorizadas Disposición Final Se Disponen Los Residuos Aislados Y O Confinados En Infraestructuras Debidamente Autorizadas Tendremos Tendremos Clase Solamente De Relleno Sanitario Así Que No Les Doy Mucho Más Relleno Por Ahí Importación Tránsito Y Exportación De Residuos Residuos Solo Se Se Están Y Y Ser Materia Prima De Un Proceso Productivo O A Una Infraestructura De Tratamiento De Residuos Pues Para Este Tipo De Residuos Tiene Que Tener Autorización Previa De Minado Disposición Final En Sitios De Generación Créanlo O No También Hay Empresas Que Hacen La Gestión Para Tener Ellas Mismas Su Celda O Su Pequeño Rellenito De Seguridad O De Su Rellenito Sanitario Pero Todo Eso Debe Estar Considerado En Su Higa Aprobado Recuperación Y Reconversión De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Para Empezar Les Voy A Comentar Primero Tengo Que Marcar Esta Cosa Ya Les 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 A Comentar Que Hay Zonas Degradadas Por Residuos Sólidos La Visión Que Tenemos Que Tener Es Usualmente De Un Tremendo Pampón O Un Área Inmensa Con Montículos De Basura Es decir Un Botadero Clandestino A veces También Hay Desmonte O A veces Hay Desmonte Y Residuos Sólidos Pues Mezclados Por Ahí Se Pueden Hacer Dos Cosas O Recuperamos O Reconvertimos Entonces Las áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Deben Ser Recuperadas Y Clausuradas Y Si Las Recuperamos Y Las Clausuramos Técnicamente Ingenierilmente Las Podemos Convertir Tal Vez En Un Parque Sonable En Un Parque Una Zona De Recreo Quien Sabe Una Canchita O Pueden Ser Reconvertidas Es decir Las Clausuramos Técnicamente Y Encima Fabricamos Un Verdadero Relleno Sanitario Y Lo Usamos Pues Hasta Que Se Acabe O OEFA Administra El Inventario Nacional De Áreas Degradadas Por Residuos Administra Porque Ellos No Han Generado La Data Ellos Le Han Pedido A Provincial La Provincial Le Pedido A Distrital Y La Distrital Mandó Datos Esos Datos No Son Exactos Puede Ser Que La Distrital Haya Mandado Tres Lugares O Dos Lugares Y En Realidad Existen Cuatro Se Recuperación O Reconversión Deben Tener Un Instrumento De Gestión Ambiental Aprobado Cuando No Pueda Determinarse A Los Responsables De Esa Recuperación Reconversión Es 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 No Puedes Saber Que Una Empresa Contaminó Todo Eso Lamentablemente Es El Estado El Que Tiene O Tendrá Que Recuperar O Reconvertir Ese Botadero Valorización Del Residuo Sólido Ya Ustedes Saben Que Es Sacarle Algún Valor Con El Reuso El Reciclaje Entonces Para La Valorización El Residuo Uno O Varios Materiales Que Lo Componen Deben Ser Reaprovechables Y Bueno Serán Reaprovechados Y Servirán A La Finalidad Útil De Sustituir A Otro Material En Un Proceso Productivo La Valorización Puede Ser Material O También Puede Ser Energética Es decir Los Residuos Pueden Usarse Como Parte De Combustible En Algún Horno Por Ejemplo ¿Qué Cosas Según Nuestro Reglamento Son Consideradas Como Valorización La Reutilización El Reciclado El Compostaje La Recuperación De Aceites La Bioconversión Por ahora Creo que es mi Tecnología Favorita Junto con La Pirolis Son Considerados Valorización A través De Procesos De Transformación Física Química U Otros Es decir Biológica También El Coprocesamiento La Coincineración La Generación De Energía A Base De Biodegradación De Residuos Biochar Entre Otros El Minam Establece Metas Anuales Para La Valorización De Residuos Municipales Reciclaje Es Es la Transformación De Residuos En Productos Materiales O Sustancias Que Conserven Su Finalidad Original O Cualquier Otra Finalidad Es decir Vamos A Destruir Residuos Para Convertirlos En Materia Prima Coprocesamiento El Es decir Los Que Podrían Si Hay Algún Tipo De Proceso De Generación De Algo Que Podamos Substituir Parte Del Material Por Residuos Sólidos Por Ejemplo Que Pasa Si Yo Estoy Fabricando Carbón Vegetal Tal Vez Quiero Usar Los Residuos De Un Mercado El 10% De De Mi Insumo Puedo Substituirlo Por Residu De Mercado Podría Ser Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos Municipales Las Municipalidades Deben Incluir En Sus Planes Operativos Institucionales Objetivos Metas Y La Partida Presupuestal Para El Manejo De Residuos Sólidos Parece Fácil Pero Es Bien Difícil Todas Las Municipalidades Patalean Un Poco Bueno A menos Que Sean Unas De Estas Que Tienen Pues Cuatro O Cinco Periodos Ahí Los Planes De Residuos Deben Considerar Caracterización Objetivos De Segregación Y Valorización Enfoque De Género Inclusión Social Y Promover El Empleo Local Por si Acaso Solo Para Aclarar La Palabra Enfoque De Género Está Está Dada Para La Idea Técnica De Fomentar Más O Menos Una Igual Participación De Hombres Y De Mujeres Si Cualquier Persona De Esta Clase Tiene Otras Ideas Sobre Enfoque De Género Ideas Religiosas Sexuales Anarquistas Feministas Animalistas Y Todas Las Otras Istas No Tienen Nada Que Ver Con Residuos Sólidos Así Que Si En Algún Momento Desean Comentarlas Por Favor Lejos De Esta Clase Bueno Las Municipalidades Tendrán Que Evaluar En Sus Planes De Manejo Y De Gestión La Cobertura De Limpieza Pública Y Recolección Selectiva La Disminución De Residuos A La Disposición Final De Alguna Manera Tratarán De Compostar Orgánicos Tratarán De Que Su Población Este Genere Menos Recibos Tratarán De Que Los Recicladores Este Agarren Más Residuos Este Para Para Venta Algo 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 Incremento De Los Residuos A Valorizar Tratar De Que Haya Más Cantidad De Reciclables O Se Pueda Capturar Más Cantidad De Reciclables Antes De Que Vayan Al Relleno O Que Tengan Pues Este Mejor Calidad Por ejemplo La Municipalidad De Surco Hace Años Le Pidió A Sus Pobladores Que Enjuaguen Los Residuos Entonces Tienes Una Bolsa De Reciclables Y Lo Que Haces Es Si Has Terminado Tu Lata De Conservas Enjuagas La Lata De Conservas Y La Lanzas Ahí Porque Te Dicen Esto Te Dicen Esto Para Que No Haya Mucho Residuo Orgánico Y No Atraiga Vectores Formalización De Los Recicladores En Realidad Se Le Pide A La Municipalidad Pues Que Tenga Una Lista De Los Recicladores Y Les De Una Pequeña Clase Y Todo Pero No Hay Obligaciones Más Formales No Se Les Pide Plata A Los Recicladores Ni Nada Muchos De Ellos Igual No Quieren Viven Una Vida Mucho Más Libre No Quieren Que Su Nombre Esté En Las Listas Tal Vez Algunos Han Tenido Problemas Con La Justicia Tal Vez Algunos Tienen Dos Tres Familias Entonces Aprovechan Parte De Su Lador Para Trampear Por Aquí Por Allá Quien Sabe La Cosa Es Que A Muchos De Ellos No Les Gusta Estar Registrados Recaudación De Arbitrios Y Obviamente Que Todos Los Arbitrios Y No Estén Haciendo El Famoso Carrusel O Los Trucos Que Tienen Ahí Eficiencia Y Calidad De La Prestación De Servicios Algún Otro Que Vean Por Conveniente Manejo De Residuos Sólidos Peligrosos Municipales Deben Ser Manejados De Manera Selectiva Y Separada Pocas Municipalidades Tienen Un Carrito Especial Solamente Para Sus Peligros Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos No Municipales El Generador Operador Y Cualquier Persona Que Intervenga Es 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 Y Si Todo Sale Mal Tendrán Que Pagar La Restauración Rehabilitación O Reparación O Compensar Los Daños Generados Obligaciones De Los Generadores No Municipales Segregar Contar Con Áreas Y Contenedores Apropiados Para El Almacenamiento Hacer Valorización Como Primera Opción Asegurar El Tratamiento Y La Adecuada Disposición Final Tener Registro Sobre La Generación Y Manejo De Los Residuos Para Enviarlo En Su Declaración Anual De Residuos Reportar A Través Del SIGERSOL Su Declaración Anual Eso Todavía No Está Implementado El SIGERSOL No Está A Ese Nivel Presentar El Plan De Manejo De Residuos Sólidos Cuando Se Haya El De Liga Ay Me Falta Algo Disculpen Es Presentar El Plan De Manejo De Residuos Sólidos Se Supone Que Se Presenta Cada A A Menos Que No Se A Menos Que Se Haya Incluido En El Liga Es decir Tienes Que Presentar Tu Plan De Manejo Cuando No Esté En Tu Instrumento De Gestión Ambiental Aprobado Si Si Fuiste Tan Astuto O Si Has Hecho Un Una Modificatoria De Tu Instrumento De Gestión Ambiental Aprobado Para Incluir Tu Plan De Manejo De Residuos Ya No Tienes Que Presentar Tu Plan De Manejo Cada Ayo Lo Presentaste Una Vez Y Tal Vez Lo Actualizas Pues Cada Cinco Ayo Presentar Los Manifiestos De Manejo De Residuos Peligrosos Todo Residuo Peligroso Se Debe Mover Con Manifiesto Todo De Verdad Todo Todito Profe Bueno Hay Algunas Cosas Interesantes Del Mundo Real Que Les Voy A Contar Cuando Lleguemos A Esa Clase Los Generadores Que Estén En Zonas Donde No Hay Infraestructura Para Tratamiento O Para Disposición Final Deben Indicar Su Alternativa En Su Instrumento De Gestión Ambiental Aprobado Usualmente Lo que Hacen Es Contratar Una Empresa Operadora Que Viaje Casi Por Medio Perú Y Que Llegue A Una Infraestructura Autorizada La Comercialización Solo Para Valorización Es Efectuada Directamente Por El Generador O Si Desea A Través De Una Empresa Operadora Mucho Mejor Si El Generador Vende Sus Reciclables Directamente Le sale Un Poco Más Rectable Responsabilidad Por Daños Todos Los Actores Son Corresponsables Responsables Civil Bueno Administrativa Civil Y Penalmente El Generador O Poseedor De Los Residuos Es Considerado Responsable Cuando Contribuyó A La Generación Del Daño EO Las Empresas Operadoras Deben Estar Debidamente Registradas Ante El Minado Deben Contar Con Un Ingeniero Sanitario U Otro Profesional Con Especialización Y Experiencia En Gestión Y Manejo De Residuos Ese Tema Es Ligeramente Debatible Por Ejemplo Yo No Calificaba Yo he Trabajado Años En Residuos En Cooperación Para Financiar Proyectos De Residuos En Acompañamiento Técnico En Bueno En N Cosas ¿No? Pero Aún Así No Calificaba Porque El Minado Quería Un Cartón Que Diga Que Yo Había Estudiado Una Especialización En Recibos Entonces Bueno Tiene Tiene sus Bemoles Hay que Conversarlo Ahí Con Minado Entonces La Empresa Operadora Debe Contar Con Un Ingeniero Responsable Que Sepa De Lo Que Está Haciendo Debe Contar También Con Equipos E Infraestructura Idónea Para Lo Que Está Haciendo La Comercialización Por Micros Y Pequeñas Empresas Solo Se Puede Dar Con Residuos No Peligrosos Se Empresas Operadoras Deberán Inscribirse Ante El Minam Brindar A las Autoridades Las Facilidades Para La Supervisión Y Fiscalización Asegurar La Calidad De Los Servicios Que Prestan Contar Con Contabilidad De Costos Llevar Un Registro De Incidentes Contar Con Un Programa De Saneamiento Contar Con Un Plan De Contingencias Para Las Contingencias Que Pudieran Existir Algunos Incidentes Como Derrames Incendios Y demás También Las Empresas Operadoras Tienen Que Contar Con Un Seguro Contra Riesgos Una Póliza De Seguros Que Los Cubra Con Daños Terceros Materiales Y Ambientales Profesores SSTR No Ese No es Recicladores Los Recicladores O Asociaciones De Recicladores Se Integran A La Gestión Ambiental De Los Residuos El Cumplimiento De Sus Obligaciones Es Supervisado Y Fiscalizado Por La Autoridad Municipal Que Corresponda Tenemos Las Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Y Se Pueden Reconvertir O Se Pueden Recuperar Bueno También hay Infraestructuras Para la Gestión Y Manejo De Residuos Sólidos Podrían Ser Centros De Acopio De Residuos Municipales Ya Vimos Que De Acuerdo A 1501 Los Centros De Acopio De Residuos Municipales Ya No Son Consideradas Infraestructuras Para Residuos Sólidos Planta De Valorización Planta De Transferencia Infraestructura De Disposición Final Podría Ser Una Planta De Tratamiento También Una Parte De La Ley Una Parte Pequeñita Habla Habla De La Educación Ambiental Las Municipalidades Los Sectores Y El Minam Deben Promover La Sensibilización Y La Capacitación Incorporar Un Consumo Ambiental Es decir Responsable Este No De Estos Consumistas Que Generan Un Montón De Residuos Por Las Puras Involucrarse En La Minimización Segregación En La Fuente Y Manejo Adecuado De Los Residuos Contribuir Al Pago De Arbitrios Colaborar Activamente En Las Estrategias De Valorización El Financiamiento Las Municipalidades Pueden Celebrar Convenios Interinstitucionales Con Las Empresas Para Lograr Financiamiento Muchas Municipalidades No Tienen Dinero Entonces ¿De dónde Sacamos Dinero Cuando La Municipalidad No Tiene Dinero Pues El Fondo Nacional Del Ambiente Contribuye A Financiar Proyectos De Residuos Sólidos Se Puede Hacer También A Través De Asociaciones Público Privadas Se Puede Hacer A Través De Canje De Obras Por Impuestos Se Podrá Usar El Fondo De Promoción A Inversión Pública Regional Y Local Cuatro Formas Cuando No Tienes Dinero De Aún Así Seguir Con Tu Proyecto Y Fabricar Tu Infraestructura De Residuos Sólidos Por Su Financiamiento Tenemos Privadas Y Públicas Y Por Su Origen Tenemos ¿Cómo es esto? A ver déjenme un momento Tenemos Ayer Por su financiamiento Pueden ser Cofinanciadas Cuando no tienes dinero O autofinanciadas Cuando Si hay dinero Y Por su Origen Si el dinero Está Si el dinero Es tuyo Municipalidad Entonces es Autofinanciada Estatal Si el dinero Es de un Particular Que te lo va a dar Es Autofinanciada Pues por una Iniciativa Privada También puede ser Cofinanciada O podría ser Un Cofinanciamiento Con proyectos De origen Estatal Supervisión Fiscalización Y sanción OEFA OE Bueno Y sanción ¿Quién lo hace? OEFA Puede dictar Y hacer cumplir Medidas preventivas Requerimientos De actualización De instrumentos De gestión ambiental Medidas cautelares Medidas correctivas Entre Otras Conforme a la Normativa Vigente Las autoridades Sectoriales Disculpen Un segundo Listo Volví Ahora sí Las autoridades Sectoriales Supervisan Fiscalizan Y sancionan La gestión Y manejo De residuos En Lo que Ataña A su sector Es decir Dentro Del área Del generador De su sector También Establecen Sanciones Criterios De elevación Límites De la multa Y medidas Administrativas Aquí hay algo Super curioso ¿Qué pasa? Si una empresa De hidrocarburos Comete Una falta Y las sanciones Y las sanciones Generales Dicen que tiene Que pagar 100 Y OEFA Le chanta Una multa De 100 Pero El reglamento De hidrocarburos Tiene también Tiene también Sanciones Y dice Que su sanción Es de 50 A ver Su votación Piensan Que esta empresa De hidrocarburos Tiene que pagar Los 100 De OEFA O Los 50 De su sector O Los 150 Primero le paga OEFA Primero le paga A su sector Y de luego A su sector Por favor Sus votaciones Aquí Abajo En los comentarios No se olvide De dar like Y la campanita Y todo lo demás No se olvide Listo, listo No se peleen Caramba Cuanto comentario Voy a hacer un libro Con todo lo que han comentado Ya Entonces ¿Cómo había funcionado la ley? Los ingenieros No somos muy buenos Para estas cosas Pero Si cometió una falta Y la ley general Dice que tiene que pagar 100 Pero la de su sector Dice que tiene que pagar 50 Pues La ley Había funcionado Con que Solamente le paga A su sector Sorprendente ¿No? Hizo algo malo Que Que en la ley general Le debió Acarrear una multa De 100 Pero su sector Tiene una multa De 50 Solamente paga La multa De 50 A su sector Es una cosa Rara Exactamente Lo mismo Lo mismo Lo mismo pasa Cuando Tú hiciste un Daño ambiental Que cuesta 100 Bueno La municipalidad Hizo un daño ambiental Que cuesta 100 O tú hiciste un daño Y en esa municipalidad Hay una ordenanza Que dice que eso de ahí Solo cuesta 20 Tu multa es de 20 Por más que la ley Nacional de residuos Y de OEFA Y todo lo demás Te diga que tienes que pagar 100 En esa municipalidad Sacó su ordenanza Y tendrás que pagar Solo 20 Ahora Después ya habrá Un proceso interno En el estado Que Le van a levantar Pues el ministerio Al Al gobierno local Para preguntarle ¿Por qué ha hecho Tales cosas? Y pues que se ponga derecho Pero Nosotros Los ciudadanos Pagamos Lo de la autoridad Más específica Los gobiernos regionales Como lo vimos Supervisan Fiscalizan Sancionan La gestión De los residuos En los establecimientos De salud Servicios médicos De apoyo Y a través De las direcciones Regionales De salud Las municipalidades Provinciales Supervisan Bueno Estamos en supervisión Fiscalización Y sanción Las municipalidades Provinciales Lo hacen para El manejo Sin Sin la de Llegar a la disposición Final También El transporte En su jurisdicción Las asociaciones Supervisan Fiscalizan Sancionan Las asociaciones De recicladores Y los generadores Del ámbito De su competencia Las municipalidades Distritales También Supervisan Fiscalizan Y sancionan Los aspectos Técnicos Del manejo De residuos Sin Infraestructuras El manejo De los residuos De construcción Y demolición Los recicladores Y asociaciones De recicladores De su distrito Y los generadores De su distrito Los gobiernos Regionales Y locales Van a tipificar Sus infracciones Y también seguro Que tendrán Su procedimiento Sancionador Si no hay No quiere decir Que no pago nada Si es que El gobierno regional Y local No han sacado Ninguna norma Se usan Las normas Y sanciones De OEFA En un momento Ya casi Estamos llegando Al final De esta clase De teoría De esta clase De esta clase De esta clase Listo, continuamos. Hay ciertas disposiciones complementarias. Los lodos de plantas de tratamiento de aguas, es decir, petar doméstica, son manejados como residuo sólido no peligroso. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento establecerá las instalaciones donde se puede realizar la disposición final. Existe, como les mencioné, una clasificación anticipada de proyectos de inversión. Esta clasificación está vista más que nada para relleno sanitario para municipalidades pequeñas, pero ayuda. En algún momento trabajé en una empresa muy grande de residuos sólidos y este cuadro no nos ayudó en esa época para nada. Pero bueno, clasificación anticipada. Un momento que ya casi llego. Listo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un centro de acopio de residuos sólidos, que solamente va a ser segregación, almacenamiento, limpieza, compactación y demás, no necesito ninguna autorización. Si mi centro de acopio va a tener 9.9 toneladas por día, no necesito ninguna autorización. Si tienes 10 toneladas por día o más, hasta 25, vas a necesitar tramitar un día, categoría 1, declaración de impacto ambiental. Y así sucesivamente se lee este cuadro. Si tienes más de 25 toneladas por día, pides un semidetallado y centros de acopio jamás van a pedirte un detallado. Infraestructura de valorización a cargo de municipalidades también. Si haces una infraestructura menor a 50 toneladas día, solamente necesitas tu categoría 1 y con eso sale tu proyecto rapidito. Si quieres tener un relleno sanitario semi-mecanizado que reciba de 6 a 50 toneladas de residuos, sabes que solamente tienes que hacer una declaración de impacto ambiental. También tenemos temas de normalización. En los temas de normalización nos guiaremos pues con el INACAD. Ah, muchas gracias por todas las participaciones, ¿no? Acá Yulisa Pilar Carrillo Penadillo nos ha dicho primero paga el 50 de su sector y luego el 100 de OEFA en el caso de las multas. Y ya vimos que la realidad supera la ficción. Para lo que es normalización, la institución es el INACAD, el Instituto Nacional de Calidad. Tiene un programa especial. Yo estuve participando unas cuantas veces, pero es absolutamente voluntario, no pagan nada y a veces no dan ni galletitas. Entonces ya dejé de ir. ¿O fue que dejaron de invitarme y por eso dejé de ir? No lo sé, en este momento no me acuerdo. Pero se encarga de sacar normas técnicas peruanas de diferentes tipos y en este caso nos interesan las que tienen que ver con residuos. ¿Qué cosas ha sacado? Ahora último, tiene una guía para la elaboración de estudios de caracterización de residuos sólidos. Una guía para la gestión operativa del servicio de limpieza pública. Guía para la definición de costos del servicio de limpieza y cálculo de tasas de arbitrios. Guía para la evaluación ambiental de rellenos sanitarios. Guía para la elaboración de planes provinciales y digitales de gestión de residuos sólidos. Guía para el diseño, operación y mantenimiento de rellenos sanitarios. Guía para la recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos. Guía para elaborar el plan distrital de manejo de residuos sólidos. La norma técnica de colores. También tenemos la resolución ministerial 166 que aprueba, regula el uso de plásticos de un solo uso. Y envases descartables. Ha sido un gran avance, la verdad. Obviamente encontrarán varios foros y con... Bueno, foros ya no se usan. Comentarios que dicen que tiene sus fallas y sus huecos, pero por lo menos salió. Y ahora sí, ya para cerrar, una cosa que por primera vez estoy estrenando en este ciclo es la resolución ministerial 099, recomendaciones para el manejo de residuos en COVID. Solo son recomendaciones, no están obligadas. Para eso hay diferentes ámbitos. Está el ámbito en casa, en centro de aislamiento social. Oh, no les he puesto acá los ámbitos. No, parece que entré violento. Ya, no importa. Entonces, se sugiere, se recomienda la manipulación en casa de los residuos usando guantes y mascarilla. La manipulación en los centros de aislamiento social, centros de abasto, entidades de comercio, oficinas administrativas deben usar los EPPs completos para manejar sus residuos. Antes de retirar la mascarilla o los EPPs, se debe lavar bien las manos con agua y jabón por 20 segundos. Si es que no hay, usar alcohol de 70% o más. Si tienen, si compraron sus 15 litros de alcohol de 65% o 69%, ese no sirve. El tacho o recipiente debe ser lavado con detergente y desinfectado diariamente con hipoclorito de sodio al 1% durante 5 minutos. Limpieza y desinfección de áreas de residuos. Usar guantes descartables para la limpieza y desinfección de superficies. Si son reutilizables, como los guantes de goma que les dije que tenían que usar para la caracterización, deben ser exclusivos solo para manejar la limpieza o los residuos. Y deben ser limpiados después de cada uso. La limpieza y desinfección de superficie se debe realizar en húmedo, con detergente o hipoclorito de sodio. Después de realizar las actividades de limpieza y desinfección, se lavan los artículos con agua y detergente. Luego con hipoclorito de sodio. Después de que has hecho esto, descartas los guantes descartables y la mascarilla descartable. Finalmente, cuando ya descartaste todo, lavas tus manos por 20 segundos por lo menos. También hay recomendaciones que no les quise poner mucho. Disculpenme un segundo. Disculpenme un segundo. Antes de iniciar la recolección y transporte, la municipalidad debe implementar prácticas preventivas. Debe identificar los horarios y frecuencias adecuadas para minimizar riesgos de contaminación por COVID y demás. Debe designar a un responsable para la dotación de los EPPs y el recambio. Según estas recomendaciones, se debe tener siempre en stock EPPs y materiales de sanitización anti-COVID. Es decir, no debería darse el caso de que se agoten y de que no han llegado ni nada. Debe verificar insumos de limpieza y los insumos de desinfección personal por cada vehículo. Debe verificar la zona de desinfección de los vehículos, que esté adecuada, que tenga todos los implementos y los insumos para desinfectar. Durante la recolección y transporte, verificar que la recolección se realice con EPPs, insumos de limpieza y desinfección personal y vehículo desinfectado. Los operarios y conductores deben evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, el rostro. Si es una zona muy infectada, pueden usar una manta para no tocar los residuos. Y se mantean los residuos. Es decir, alguien de lejos lanza o palea residuos a la manta y dos personas agarran de las esquinas de la manta y lo lanzan al camión. Al camión baranda, al camión compacta, etc. Abstenerse en todo momento de abrir o romper la bolsa. Minimizar las operaciones de compactación y desinfectar. Es decir, llenar muchos residuos, compactar una vez y desinfectas. Y otra vez, comienzas a llenar residuos. No puedes estar moviendo y moviendo y moviendo la compacta por dos bolsitas cada rato. Esas son parte de las sugerencias. Antes de subir a la cabina del vehículo, los operarios que han estado atrás recogiendo y todo lo demás, deben aplicarse los insumos de limpieza y desinfección personal en los guantes. Y después suben con los guantes. No se quitan los guantes. Esto ya no. Y listo. Muchas gracias. Y estamos terminando la teoría de hoy. Aquí está la bibliografía de donde he sacado mi información, por si en algún momento tienen algún tipo de ampliación o demás. Y eso será todo por la teoría del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Dejo de grabar en este momento.